Mujeres transgénero compiten en igualdad de condiciones, mirad, vamos a exponer aquí una temática políticamente poco correcta pero que cada vez existen más casos y en algunos de ellos hemos recibido incluso esa propia polémica por parte de las mujeres cisgénero cuando se juegan un contrato profesional o una asistencia a unos juegos olímpicos, ya veis que hay cada vez más casos entonces acaba de ser publicado un trabajito en el que analizan, como estáis viendo, la capacidad cardimuscular y la fuerza de mujeres transgénero que han sido sometidas a su terapia hormonal durante 14 años de media en comparación con mujeres cisgénero y hombres cisgénero también entonces tenemos esa comparativa, se les hace diferentes test y que vamos a obtener entonces aquí lo que tenemos en primer lugar es, pues vais a ver las comparativas de hemoglobina de peso que es bastante parecido aunque las mujeres cisgénero ya se ve que tienen un índice de masa corporal más bajito con tendencia a ser más bajito que las mujeres trans y a nivel de hemoglobina parecido y luego a nivel de testosterona total, aunque de base la media es muy parecida hay una desviación bastante grande en el caso de las mujeres transgénero hay que aclarar que han sido o han pasado su pubertad como varones, como hombres y que es lo que se está valorando oye, si pasas tu pubertad como varón, aunque luego te sometamos durante años a esa terapia ¿hay alguna diferencia? y la respuesta pues claramente que vais a ver aquí, lo vais a tener en el artículo mirar, aquí tenemos consumo máximo de oxígeno, tenemos fuerza media, tenemos masa muscular y tenemos el pico de O2 o el pulso de pico de O2 vamos a centrarnos en las tres clásicas que son las que más conocemos consumo máximo de oxígeno, claramente los hombres tienen más pero hay una diferencia del 14% a favor de las mujeres transgénero un 14% más masa muscular, perdón, esto es fuerza muscular tiene un 16% más y masa muscular un 28% más esto viene a indicarnos que al haber pasado esa pubertad como varones aunque hayan sido sometidas durante más de 10 años a terapias hormonales sustitutivas tienen una ventaja fisiológica clara o muy clara estamos hablando de un 28% más de masa muscular que además pues si fueran deportes de fuerza dirías bueno es una ventaja muy clara en los de resistencia no, en los de resistencia también porque hay un 14% más de consumo máximo de oxígeno que eso a nivel deportivo alguien que tiene más masa muscular y que encima tiene un consumo de oxígeno relativo a pues tu capacidad pues realmente es algo que marca la diferencia cuando estamos hablando además ya os he dicho de jugarse medallas, de jugarse contratos profesionales sabemos que es políticamente poco correcto os vamos a poner el enlace pero también hay que tenerlo ahí y a nivel de justicia deportiva pues hay que valorarlo y tenerlo en cuenta igual que el dopaje pues se persigue y no se pretende que las mujeres cisgénero estén dopadas con testosterona cuando son adolescentes pues esta situación está ahí así que esperamos vuestra opinión al respecto dentro del respeto como siempre de la diversidad funcional que sabéis que es algo que nos gusta y que nos gustará promover pero también desde la justicia deportiva a tener una semana a a a ¡Gracias!